Se han convertido en un símbolo que une a las culturas latinoamericanas a través de ingredientes como el trigo, el maíz, la carne y la papa. Cada país defiende lo suyo y asegura poseer las mejores. En lo mejor de la América vive retro, recordaremos el top de las empanadas más deliciosas. Las empanadas son todo un misterio. Es que no es uno el que las encuentra, sino que ellas aparecen por todas partes. Las hay de sal, de dulce y hasta agridulces. Pero lo cierto es que comerlas constituye toda una pasión. Y como no podía ser de otra forma, aquí, en nuestro top 10, descubriremos cuál merece ser la reina. Aunque para muchos las empanadas son exclusivas de Latinoamérica, los italianos se las ingeniaron para sacar su propia versión. Se trata de los llamados calzones, una especie de pizza empanada o empanada de pizza. Y ella ocupa el lugar número 10. El sitio preferido para comerlas es el capuleto, que por 14 años ha venido preparándolas de manera especial, con tomate, jamón, champiñones y mucho queso. La novena posición es para una delicia made in Ecuador. La empanada de viento. Delicada como su nombre, riquísima con mucha azúcar encima. Para Francisco Vergara, de los antojitos del metro, el secreto es ponerle mucho queso y freírlas hasta que se engorden. Y es que a ellas les gusta subir algunos kilitos. Pero, ¿sabe por qué se llaman así? Se llama empanada de viento exactamente por la reacción que produce el momento que se le bota el aceite. El momento que el queso empieza a hervir dentro de la empanada, empieza a botar su vapor y la infla. Y se hace la empanada de viento. Es una empanada que realmente por dentro es puro aire, ¿no? En el puesto número 8, las empanadas colombianas tienen su posición. No existe colombiano alguno que no las disfrute. Y aunque son muchas sus especies, las que ofrece el restaurante Espanes nos dejan con la boca abierta. Estas pertenecen a la costa caribe y se hacen de masa de maíz amarillo. Se las rellena con queso, carne o pollo. Se las hace preferencialmente pequeñas. Y se las manda directamente a freír. Se las conoce como de mejido y no pueden faltar en un plato de chuchucadas. Es otra variedad ecuatoriana y su sabor no tiene comparación. Se llevan el puesto número 7 por su saborcito dulce y especial. Judit Guerrero lleva 12 años preparándolas y según dicen todos, le salen riquísimas. Y al mejido se le hace un huevo revuelto, se le hace el queso, se le disluye el queso sobre el huevo que ya está caliente. Se le aumenta azúcar y entonces ese es el complemento de la empanada, por eso se llama mejido. En el escalafón number 6 se encuentran las empanadas chilenas, soberanas del sur. Y aunque ahí también existen muchas variedades, las de pino son las preferidas por la mayoría. En el rincón ecuatoriano chileno las preparan por casi 30 años y nos confiesan sus secretos culinarios. La típica empanada chilena es con carne picada y al horno. Entonces nosotros preparamos el condumio que se llama pino, lo preparamos con cebolla, carne. Se hace toda la preparación, se deja reposar de preferencia desde un día para el otro. El quinto lugar y como lo indica un dicho propio de las corridas de toros, no hay quinto malo. Por eso las emparadillas fallegas son un deleite para el paladar. En la bulería le salen de maravilla y dicen que quien las prueba las vuelve a comer una y otra vez. Su masa, semejante a la del pan, se estira hasta que se vea fina y de ahí se la rellena con... Habitualmente de atún y aceitunas y huevo duro. Esa es la empanilla casera que procede de la empanada. Esta, sin embargo, esa sí se fría. Esta también es propia y a propósito muy sabrosa. Se trata de la empanada de verde que se ranquea en la posición número 4. En la costanera existen de dos tipos, de queso y de camarón. Son un éxito, especialmente si se les agrega mucho ají. Y ahora sí, la medalla de bronce es para la empanada limeña. Se la come desde los inicios del virreinato peruano y era motivo de concursos entre sus productores. Sus principales ingredientes son la carne, la cebolla, las pasas. Pero mejor dejemos que nos cuente Luis Sánchez del restaurante Perú Criollo. Luego de haber amasado la harina, pues la masa, se prepara el relleno que es cebolla, tomate y lleva pedacitos de aceituna, pasas, se le pone perejil y al final... Y la carne, obviamente, la carne porque esta es una empanada rellena de carne, la carne picadita. El segundo lugar con el título de vicecampeona es para nuestra tradicional empanadita de morocho. Y otra vez son las de la Ulloa las que nos roban los suspiros y las ganas. Existen dos secretos para comerlas, con un buen ají y hacerlo al momento. Finalmente, y como emperadora y reina soberana, la empanada de Bolivia gana por su originalidad. ¿O a poco pensó que una empanada podía tener sopa adentro? Tiene caldo de pata, para que tenga esa consistencia. El caldo de pata tiene que estar bien, bien, bien hervido, bien concentrado. Cosa de que al enfriarse, porque el caldo de pata cuando se enfría, es como gelatina, claro, gelatina mismo. Entonces, ese es el ingrediente más importante, se puede decir, de esta empanada. Y claro, comerlas constituye toda una ciencia en donde, dicen los bolivianos, aquel que derrame una sola gota tendrá que pagar toda la cuenta. Definitivamente no hay nada más alentador que morder una empanada para descubrir que lleven sus entrañas. Y como parecen nunca terminarse ni desaparecer, esa desaforada manía por comerlas sin parar, seguirá constituyendo un éxito rotundo en todo el mundo.